¡Gracias! ¿Qué hago por ti? ¡Gracias! ¿Esto es sangre? ¡Oye, Owen! ¡Oye, Owen! ¡Maldita sea! ¡Oye, ¿estás ahí? ¡Oye, Owen! ¡Oye, Owen! ¡Eso es muy cruel! Isaac te envió a buscarme. No lo hizo. ¿Qué es todo esto? Tengo que separarla, si la quiero reparar. Ya veo. ¿Quieres? Paso. Como quieras. Dani está muerto. ¿Quieres contarme lo que ocurrió? ¿Quieres contarme lo que ocurrió? Muy fuerte. Y lo derribé. Y su arma estaba justo ahí. y no fue por ella. Sino que volteó hacia mí. Estaba viejo. y cansado. Estaba... y cansado. listo. Me mató a muchos scars. Y, ah... Ese maldito... no pude hacerlo. Claro que Dani no se lo tomó nada bien. Le dije que no lo haría. Que él podía hacerlo si quería. Y apuntó su arma hacia mí. Entonces, la agarré y luego... Al inicio, ni siquiera vi quién recibió el disparo. ¿Te defendiste? Basta. Puedo arreglarlo. Hablaré con Isaac. Estoy cansado, Abby. No quiero pelearme por unas tierras que no me importan un carajo. Me voy a Santa Bárbara. ¿Por un rumor? Lo he escuchado antes. Los luciérnagas no van a reagruparse. Se fueron. Es una pista. Llegaré hasta el final. ¿Qué hay de Mel? Estará a salvo aquí. Ok. Hablemos en la mañana cuando esté sobrio. No hagas eso. ¿Hacer qué? Tratarme como a un maldito demente. Tú piensas lo mismo. Si los luciérnagas están en Santa Bárbara... iré en dirección opuesta, maldita sea. ¿Qué? Nada. Perdón si maduré. Inténtalo. ¿Así cómo hago eso, Abby? ¿Yendo por los que mataron a mi familia? ¿Apuñalándolos? Puedo torturarlos hasta que se deshagan en su propia... ¡Mierda! Abby. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey. 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 ¡Diablos! ¿Alguna señal de la otra patrulla? Tal vez se toparon con unos lobos. Emily puede manejarse. Después de... ¡Dio! ¡Vino de por allí! ¡Mátala! ¡No tiene munición! ¡No tiene munición! ¡No puede! ¡No tiene munición! ¡No tiene munición! Demonios. 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 Voy a mover tu brazo Apóyate en mí ¿A dónde te la llevas? Vamos ¿Qué estás haciendo? Ahora le doy una oportunidad ¡Owen! ¡Owen! ¡Oye, Owen, despierta! Aquí estoy ¿Son Scars? Necesito las provisiones médicas ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja el arco! ¡Está bien! ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Baja el arco! ¡Ali, qué diablo! ¡Alice! Lev, baja el arco Está bien ¿Ali, ¿quiénes son ellos? ¿Ali, quiénes son ellos? Me salvaron la vida ¿Puedes revisarla? Sentada, Alice Ella es Yara ¿Con qué fue? Un martillo No fui yo Recostémosla Recostémosla ¿Sientes esto? Yara No Iba a limpiarlo Intentar enderezar El hueso está destrozado Tiene síndrome compartimental ¿Y eso qué significa? Que se tiene que amputar Es una soldado No puedes quitarle el brazo Si se lo dejamos Le dará gangrena Solo quiero que no duela Por favor ¿Qué necesitas? Idealmente Unas sierras, suturas, pinzas, antibióticos Pero esto no es para nada ideal Tenemos cuchillos Fuego Corte y cauteriza La infección la mataría Hazme una lista Iré al hospital a conseguirlo Cargarías un día en llegar No me importa No es por ti, Abby No puede esperar un par de días ¿Y si te puedo llevar en dos horas Al hospital Lobo, no? En el lado oeste ¿Cómo? Construimos puentes En lo alto así Evitamos la inundación y A ustedes ¿Puede esperar dos horas? Probablemente Haz la lista Espera ¿Hablas en serio? Los Scars usan esos puentes Siempre envían grupos pequeños ¿Oíste? Grupos pequeños No es una broma Lev Que ella te guíe Que ella te proteja Abby 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 Oye ¿Qué? ¿Tú Robaste mis llaves? Perdón ¿Podemos hablar? Habla ¿Por qué haces esto? Mira, acaba de aparecer Ok No creo que sepa No me No me importa lo de noche A mí sí ¿Cuál es? Espero que sepas lo que haces ¿Tus amigos también son lobos? Sí Suerte que Mel estaba aquí Es una de las mejores cirujanas de Seattle Mel ¿Y cómo se llama el hombre? Owen Mel Owen Abby ¿Cómo llegamos hasta los edificios altos? Ahí está el puente El camino de adelante lleva al centro La ruta empieza al borde del torrente de agua Llévanos ahí y yo me haré cargo Estos puentes nos llevarán sobre los rápidos Sí ¿Todos? Sí ¿En solo un par de horas? No miento Ok Globo, ahí está ¿Qué pasa si no conseguimos lo que necesita tu amiga? Tendrá que intentar hacer la cirugía con lo que Owen tenga a mano No es Eso no sería bueno ¿Crees que todo saldrá bien? Si lo conseguimos Sí Ella Tendrá una oportunidad ¿Qué pasa si no te 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 pasa si no ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, no te muevas. Sabes que cuando vas a saltar a veces ayuda a... Sé cómo saltar. Sí, no te muevas. Tratemos de llegar a la cima de ese edificio. Ya estuviste en esos puentes colgantes, ¿no? Sí. ¿Crees que veremos muchos Scars? Serafitas. No lo sé. ¿Estarás bien de ser así? No estuve ayer. Sí, pero esos tipos los estaban cazando. Todos los están cazando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé. No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Gracias. 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 Estoy bien. ¿Segura? Dije que estoy bien. Nos acercamos a tu edificio alto. Gracias. Tendremos que zigzaguear un poco. ¿Desde hace cuánto están huyendo? Dos días. ¿A dónde se dirigían? No lo sé. Solo... lejos. ¿Y me dirás la verdad por la que ahora te persiguen? Lo hice. ¿Quieren matar a un niño porque se rasuró la cabeza? No debía hacerlo. Es una regla. La rompí. Dios. ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé. Muy rebelde de tu parte. ¿Rebelde? Tengo la impresión de que no sabes seguir las reglas. Supongo. ¿Sí? No. ¿Cómo lo hiciste? No. 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 Gracias. ¡Ah! 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 Pensé que serviría. ¡Ah! 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 Bien. Probaré de nuevo. Probaré de nuevo. ¡Ah! Lo hice. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos que pasar por ahí! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡A tu destino! ¡A tu destino! ¡La derecha! ¡A tu destino! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¿A cuántos serafitas mataste? ¿Por qué? Curiosidad. No lo sé. 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 El agua está corriendo más rápido. Debes tener muchísimo cuidado, ¿sí? No lo sé. 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 Gracias. 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 Gracias.